Un trago, dos tragos y poderte olvidar Ay, qué mujer tan sin amor, esa mujer dónde andará Si usted la ve, dígale, recuérdele que con dos tragos de vino y tiempo Ya la olvidé, peregrino de tu amor Por la copla te busqué Y cuando tu verso sueño regresas cantando mi canción de ayer El pañuelo de tu adiós, en qué cielo volará Ya me duele la guitarra pronunciar tu nombre que no se olvida Un trago, dos tragos y poderte olvidar Un trago, dos tragos por tu desvento me Un trago, dos tragos y poderte olvidar Un trago, dos tragos por tu desvento me Ay, qué mujer tan sin amor, esa mujer dónde andará Si usted la ve, dígale, recuérdele que con dos tragos de vino y tiempo Ya la olvidé La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Todos tramos por tu desdento de...